México está al borde de la violencia, es el final. Es el final, hermosa amiga, es el final, mi única amiga. De nuestros elaborados planes, de todo lo que permanece, ni seguridad, ni sorpresa, ya no me miraré en tus ojos, te imaginas lo que será, ilimitado y libre. Necesitando con angustia, de alguna mano extraña, en un país desesperado. Perdido en un desierto, azteca de dolor, con todos los niños locos, todos los niños locos, esperando por la lluvia del verano. Detrás de los cerros, estás tú, princesa, maneja por la cartera. Hay sangre en las calles, de esta nación. Hay sangre en las calles, de igual a guerrero. Princesa, maneja por la cartera. Monta en la serpiente, monta en la serpiente, y dirígete al lago, al antiguo lago. La serpiente es larga, la serpiente es larga, de aquí hasta el infinito, cabalga en la serpiente, cabalga en la serpiente. Es milenaria, y en su piel hay signos, que hablan del amor, del hombre y la mujer. El caballero tigre, nos llama, nos llama el caballero tigre, llamando donde nos lleva. El asesino despertó antes del alba. Se puso las botas negras, la chamarra de cuero, y una máscara de sus antepasados, y subió por los escalones del Templo Mayor. Llegó hasta el cuarto de su hermana, y la miró. Llegó hasta el cuarto de su hermano, y lo miró. Se despidió de ellos en el crepúsculo solar, y caminó por el antiguo corredor de la pirámide del sol. Llegó hasta una puerta y tocó. Padre, sí, hijo, dime, es el momento de morir. Madre, Madre, hagamos el amor. Oh, yeah. Oh, no. Yeah. Oh, yeah. Oh, no. Oh, yeah. Oh, no. Oh, yeah. Oh, no. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Nena, escápate conmigo. Nena, tienes que intentarlo. Nena, escápate conmigo. Nena, tienes que intentarlo. Vente, necesito. Necesito amarte. Necesito amor. Nena, tienes que intentarlo. Nena, escápate, Oh, no. Oh, yeah. Oh, no. Oh, yeah. Es el final, hermosa amiga. Es el final Mi única amiga De nuestros elaborados planes De todo lo que permanece Ni seguridad Ni sorpresa Este es El final de la paz social en México Y comienza la violencia El final